¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos, como todos los años, esto ya lo hicimos el año pasado, os voy a traer cómo comprar, cómo reservar FIFA 21 lo más barato posible y rápido, chicos. Esto es lo que está funcionando hoy, no sé si más adelante funcionará, así que si tienes tiempo y te lo puedes permitir y tienes dinero suficiente, os voy a recomendar cuál es la versión que yo recomiendo para vosotros y vamos a ver qué cosas diferentes trae cada versión de este videojuego. Así que lo dicho, ¡vamos allá! ¡Let's go! Pues lo dicho, chicos, vamos a comenzar mirando a ver qué es lo que traen de diferente las versiones, ¿vale? Vamos a ver con la Standard Edition, que la tenemos aquí, qué es lo que trae. Artículo de promesa, este es el Want to Watch, ¿vale? Ojo al tejo porque el Want to Watch de regalo solo lo dan hasta el 14 de agosto, 14 de agosto. Este video lo estoy subiendo el 24 de julio, solo lo trae la Ultimate Edition. Si no tenéis la Ultimate Edition, si no reserváis la Ultimate Edition antes del 14 de agosto, no tendréis el Want to Watch asegurado, ¿vale? Bien, después el acceso anticipado 3 días solo lo tiene la versión Champions, la mediana, y la versión Ultimate, la más cara. Los 3 días de anticipado, que eso creo que es lo más importante. Luego te dan un cedido de Mbappé todas, luego te dan uno de tres jugadores entre Arnold, Joe Félix y Haaland para elegir cedido, y luego las equipaciones y demás. Entonces, lo distinto también son los sobres. La Standard Edition solo te van a dar 3 sobres, la Champions Edition solo te van a dar 12 sobres, y la Ultimate Edition te da 24 sobres. Entonces, ¿cuál es la versión que yo recomiendo de estas 3 de aquí? Yo recomiendo la versión Champions, mínimo, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo vamos a poder comprar la versión Ultimate a precio de la versión Champions Edition. Muy, muy barato, chicos. Nos vamos a ahorrar casi 30 eurazos, ¿vale? Prácticamente vamos a comprar la versión Ultimate a precio de la Standard Edition, chicos. Es mucho ojo. Y haciendo una visión así general y rápida, he estado mirando a ver cuánto valen y cómo podemos comprarla a menor precio posible. Y como veis aquí, por ejemplo, en MediaMark, la tenemos a 60 euros la versión normal. No pone versión, pero supongo que será la más barata. Aquí tenemos a 100 euros la versión Ultimate, por aquí tenemos en Game la versión Ultimate también en 100 euros. Tenemos por aquí, como os digo, la versión Ultimate en 100, la versión mediana en 90 y la versión estándar en 70 euros. Bien, ¿cómo podemos comprar la versión Ultimate más barata? Pues con tarjetas de Play 4. En este caso, como os digo, voy a dejaros abajo en la descripción los links de todas las tarjetas. Voy a intentar también conseguir tarjetas de Xbox. Lo dicho, os lo dejaré bajo en la descripción. Todo, 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 todo. Os pongo la página de Instant Gaming porque aparte de que es donde más barato lo he encontrado, a mí me hacéis un favor porque os voy a poner el canal de referido, ¿vale? O sea, si entráis desde ese link a mí me darán un 3% de lo que hagáis de compra, pero si encontráis otras páginas o no tenéis prisa o os da igual, no hace falta, ¿vale? Yo quiero que os salga lo más barato posible y no por ello tenéis que ir a matar aquí. Si lo encontráis igual de precio aquí en esta página o en otra página, pues hacerlo y me hacéis el favor a mí desde Instant Gaming, pero si no, yo quiero que os ahorréis monedas, dinero, lo que sea. Y si lo encontráis más barato por ahí, ir por ahí, comprarlo y dejarme bajo en comentarios. Pero en Instant Gaming me fío un montón porque ya lo hicimos el año pasado, porque ya he comprado muchas otras cartas y de hecho voy a comprar aquí ahora con vosotros para que veáis lo que nos ahorramos. En este caso, como veis, tenemos las tarjetas de 50 euros en 44 euros, que nos estaríamos ahorrando 6 euros por cada 50 euros. Yo voy a comprar dos tarjetas de 50 pavos y me voy a ahorrar 6 euros más 6 euros, que hacen un total de 12 euros de ahorro, ¿vale? Tú le das a la tarjeta, le pones comprar y aquí ya rellenas todos tus datos, que tienes o Paypal o tienes tarjeta o Paisa Fecar, tú lo rellenas y te envían un correo con la clave que vamos a poner en el monedero de la Play 4. Pues lo dicho, nosotros nos vamos aquí y vamos a meter en el monedero la tarjeta que hemos comprado antes. Nos vamos a la Store y ponemos Canjear Códigos y aquí nada más compras la tarjeta te sale el código, ¿vale? Voy a ponerlo. Y aquí nos sumará los 50 pavos que hemos comprado con 6 euros de beneficio. Y aquí esto nos hará el 100 eurazo, es que hemos comprado con un margen de 12 euros de beneficio. Entonces, ¿cómo seguimos ahorrando? Después de haber ahorrado, como os digo, 12 euros, vamos a seguir ahorrando. ¿Cómo? Vamos a la Play, vamos a FIFA 20, ¿de acuerdo? Y desde FIFA, desde el menú, aquí nos pone Reservar tu FIFA 21, que ya vamos a estar ahorrando un 10% más, aparte de esto que estamos ahorrando. Entonces serían en torno a 10 euros aproximadamente. Nos vamos aquí y nos va a saltar a las 3 versiones, que en este caso vamos a ver cómo la versión normal, la más básica, cuesta 70 pavos. ¿Qué pasa? Que con el EA Access te estás ahorrando 7 euros, ¿vale? O sea, si tú te compras el EA Access ahora, que el EA Access cuesta 4 euros al mes, como estáis viendo ahí, estarías ahorrando 3 euros más. O sea, si tú compras ahora el EA Access y compras el FIFA, y como ves, te estás ahorrando 7 euros. Quitándole los 4 que te ha costado el EA Access, estarías ahorrando 3 euros de esos 7 euros que te ahorras por comprarlo con el EA Access. Luego, si nos vamos a la versión mediana, en este caso la Champions Edition, estaríamos ahorrando 9 euros con el EA Access, que como os digo, de esos 9 euros que ahorras, descuentas lo que nos cuesta el EA Access, y estarías ahorrando 5 euros más, aparte de todo lo que llevamos ahorrado. Y por último, lo que me ha dejado a mí súper loco, es esta versión Ultimate Edition, que, como veis ahí, cuesta lo mismo con el EA Access, más el 10%, más otro 10% con el EA Access, nos estamos ahorrando 20 euros de lo que cuesta si fueses a comprarlo desde la página web. Bueno, los 12 euros que nos hemos ahorrado de las tarjetas, el 10% de lo que te estás ahorrando de comprarlo desde el juego, así que si tenéis algún amigo que tenga FIFA 20, pedírselo y hacerlo desde ahí, más lo que nos estamos ahorrando con el EA Access, que son casi 30 euros, porque como veis ahí, lo mismo, vamos a comprarlo con el EA Access, compro a posta el EA Access, y luego, si queréis el anticipado, porque voy a explicarlo ya que estamos, el EA Access sirve como para poder jugar de forma anticipada, ¿vale? A ver, el EA Access no hace falta que tengas el juego. El mes de octubre, tú te vuelves a comprar el EA Access, que son 4 euros al mes, aunque no tengas el juego, y te va a dejar jugar FIFA, creo que son 10 horas máximo, creo que son 3 días antes de la fecha de anticipo, ¿vale? La fecha de anticipo, no recuerdo cuál es, pero ya sabéis que la versión Champions y la versión Ultimate te dan acceso anticipado, pues con el EA Access tendrás más acceso anticipado antes del acceso anticipado del propio videojuego. Espero estar explicándome bien, si no, cualquier duda me lo ponéis bajo en comentarios, o me habláis por Instagram o por Twitter, y os enviaré un audio, os escribiré cualquier respuesta de cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? El EA Access no es vinculante para poder jugar o no a FIFA solamente esos días, o sea, tú te compras el EA Access fuera del acceso anticipado de FIFA y ya no vas a poder jugar, ¿vale? Solo vale para jugar de anticipo las 10 horas de FIFA, después ya no vale, ¿vale? El EA Access solo vale para octubre para jugar antes del acceso anticipado del juego real, ¿vale? Pero no hace falta tener el juego comprado, pero en este caso voy a comprar ahora el EA Access para el ahorro y en octubre volveré a comprar el EA Access para poder jugar anticipadamente porque yo quiero, pero no es necesario, pero creo que sí es un profit muy importante en comparación a lo que te vale. Por 4€ puedes sacar muchísimas monedas y puedes tener un verdadero equipazo, cosa que otros si no lo tienen, no, ¿vale? Creo que es importante comprárselo. Confirmamos. Aceptar. Pagar. Comprar. Chao. Y reservar la Ultimate Edition más bonificación temporal. Recordar, hasta el 14 de agosto nos van a dar el One to Watch. Después del 14 de agosto no nos dan el One to Watch. Lo siento, pero es así. Y reservamos 81€ la versión de 100€. Nos vamos a estar ahorrando bastantes monedas, bastantes euros, chicos. Y aquí tenemos la versión reservar, pagar y nos van a sobrar 16€ para lo que os salga de las pelotas. Dentro de 73 días, como veis ahí, saldrá el FIFA 21 Ultimate Edition, chicos. Así que, lo dicho, cualquier duda que tengáis me lo ponéis bajo en comentarios. Intentaré ayudaros y responderoslas. Como os digo, vais a tener abajo en la descripción todos los enlaces a todas las tarjetas. Ojo al tejo porque esto no lo he dicho, ¿vale? Las tarjetas es importante que las compréis donde tenga, vamos a mirarlo, que tengan la bandera de vuestro país, ¿vale? Estas tarjetas solo valen para España, ¿vale? Voy a intentar buscar, lo tendréis abajo en la descripción, tarjetas de distintos países, aunque no sea de Instant Gaming, ¿vale? Aunque yo no me lleve nada, voy a intentar que vosotros igualmente ahorréis, ¿vale? Entonces, buscar tarjetas de vuestro país o de que vuestra cuenta de Play o de Xbox sean de donde pone la banderita, ¿vale? En eBay también podéis comprar tarjetas. Creo que en CDKs también podéis comprar tarjetas de distintos países. Pero fijaros que en la fotito o que aquí en paréntesis ponga vuestro país, ¿vale? Aquí pone España es tarjeta de 50 euros. Atención porque yo compré una vez sin querer una tarjeta de Alemania. Luego la pude revender, a lo mejor me gasté creo que 50 euros y la vendí por 45, 46, 47. Perdí dinero, pero es que no me había fijado. Así que importante que os fijéis en la banderita de la tarjeta que vayáis a comprar, que sea la misma que la de vuestra cuenta de la consola, ¿vale? Así que lo dicho, dejar un apoyo, dejar un like y dejar abajo un comentario, ponme ok, gracias, hola, adiós, un puntito, una coma o la bandera de vuestro país, lo que queráis. De nuevo, gracias, suerte para FIFA que viene, suerte para FIFA lo poquito que nos queda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!